Mira ahí, madre de joven que murió mientras surfeaba sobre el metro de New York, planea demandar al metro. Pero querida madre, el metro podría demandarla, usted diría yo, porque ¿qué culpa tienen ellos de que esos jóvenes se suban en el metro para hacer tales cosas? ¿Qué culpa tienen? Nosotros como madres debemos de ser responsables. Si su hijo se subió, ahí fue por decisión propia. Lamentamos la pérdida, lamentamos la pérdida de ese hijo, pero no es culpa del metro. No seamos ciegas ni que el dolor de haber perdido un hijo nos cegues a nosotros. No, él se subió en el metro con sus amigos o solo. Él decidió hacerlo por voluntad propia. Usted lo perdió ya, ya. Pero no es culpa de nadie que él se haya subido ahí. Y usted demandar al metro, usted podría hacerlo, pero yo creo, creo yo como madre, que el metro no tiene la culpa. Creemos nuestros hijos.